Me sacó un monstruo completo. Esto sí que lo encontré alucinante. O sea, todo lo que venía más o menos nomás, aquí está impresionante. ¿O no? Yo lo encuentro buenísimo, buenísimo. Pero espera, porque ahora viene algo mejor todavía. OpenAI por fin lanzó Zora. Yo ya estuve toda la tarde gastándome casi completo los mil créditos mensuales que están entregando a quienes pagamos el plan Plus, ya que al menos por ahora está disponible solamente para quienes pagan el Plus de 20 dólares mensuales. Y también para quienes pagan el plan Pro de 200 dólares mensuales, que muchos deben haber escuchado esa noticia, que recientemente OpenAI lanzó planes de 200 dólares mensuales. Y me parece que una de las razones en las que va a sustentar o podría sustentarse ese pago es la posibilidad de hacer videos con Zora. Así que lo vamos a revisar ahora, qué tan bueno está. Porque quienes pagamos el plan Plus con nuestros mil créditos podemos hacer 50 videos mensuales, mientras que quienes paguen el plan de 200 dólares van a poder hacer 500 videos mensuales. ¿Valdrá esto la pena o no? Yo ahora voy a compartir la experiencia que tuve, como dije, en una tarde creando un video detrás de otro, explorando las distintas opciones de este Zora que era muy esperado. Y antes de dar mi veredicto final, quiero que me acompañen en esta revisión. No vamos a hacer una revisión en tiempo real en todo caso, porque estaba un poco lento o dispara en realidad. Como recién se lanzó, se saturó bastantes veces la plataforma. Hay mucha gente que todavía no empieza a hacer videos, no ha podido. Yo tuve la suerte de que se me dio acceso de los primeros y ya hice varios videos y ya están todos terminados. Entonces vamos a revisar eso. Pero antes brevemente, si tú te diriges ahora a Zora.com, como siempre te dejo el link abajo en la descripción, vas a poder acceder a esto mismo que estoy mostrando yo ahora. Para poder empezar a generar videos en todo caso, tienes que tener un plan plus. Y accedes con tu cuenta de Google, como siempre. Y lo que yo voy a hacer aquí para revisar primero que todo, es mostrar estas opciones que te van a aparecer a ti también la primera vez que te dirijas a Zora.com. Si tú quieres usar esta plataforma, tienes que tener o el plan plus que decía de 20 dólares mensuales, que te permite hacer hasta 50 videos, 1000 créditos, una resolución de 720 pixeles y duraciones de 5 segundos en esa resolución. Vamos a ver que también te está dejando hacer videos de 10 segundos en una resolución de 480 pixeles. Mientras que acá está este, el de 200 dólares mensuales. Y mira, y que está bueno como lo grafican en los íconos. Aquí está como una cabritas, ¿cierto? Como para ser un espectador, como para un usuario casual. Mientras que si tú ya quisieras ser un realizador o algo así, hacer tu propio videoclip o tus propias películas, aquí te ponen una silla de director, pero esto ya son 200 dólares mensuales, 500 videos como decía. Y bueno, en realidad te dicen que en el fondo ilimitados. Estos 500 son como de generación rápida. Y de hasta 1080 pixeles de resolución, hasta 20 segundos de duración, hasta 5 generaciones al mismo tiempo. Bueno, tiene todas descargas sin sello de agua. Toda una serie de bondades que deberían motivar a quienes quieran. apagar Zora, si quisieras empezar a generar videos con esta plataforma. Pero bueno, ahora como decía, pasemos a ver las cosas que yo estuve generando para que te hagas tu propia idea en base a esta primera experiencia. Como podemos ver aquí en el menú de la izquierda, hay varias opciones, ¿sí? Recientes es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Que son creaciones de todos los usuarios. A mí me parece en realidad que es como una selección, ¿sí? Porque la mayoría se ven muy, muy buenos. Como podemos ver aquí, ¿sí? El gato acá. Con algunas muy pequeñas deformaciones. A mí me parece que en realidad es una selección, ¿sí? De lo que han ido creando otros usuarios. Y tú al hacerle clic en cualquiera de estas, vas a poder ver con qué prompt se generó. Y además vas a poder hacer tu propia versión o continuación de este video hecho por otro usuario. Vamos a ver eso ahora en un minuto. Pero como te digo, y a mí siempre me gusta mostrar las herramientas con cosas que yo mismo he podido probar o generar. Porque, y esto lo venimos viendo también hace meses con Zora, viene prometiendo mucho, ¿sí? Es creador de mundo más que editor de video. Lo han calificado en algunos lados. Y claro, todo esto que se ve aquí en el home, podríamos decir, cuando apretas recent, como te decía aquí arriba a la izquierda, se ve impresionante, ¿sí? Pero hay una distancia, la verdad, entre esto y lo que yo logré generar, al menos en una tarde completa probando. Vamos a ver al tiro. Pero para terminar de revisar el menú de la izquierda, aquí puedes buscar los que tú hayas guardado, ¿sí? Tú puedes guardar tus favoritos. En realidad es bastante intuitivo y bastante típico de los generadores de video y de imágenes. Puedes revisar luego acá abajo donde dice la librería tus propios videos, que ahora me voy a meter también, los que le has puesto favoritos. Y puedes subir tú también algunos videos para generar una continuación supuestamente. Yo también hice un experimento con ese y ese sí que no me gustó nada. Ahora te lo voy a mostrar. Además de crear nuevas carpetas para ir organizando tus creaciones. Eso es, básicamente, este menú de la izquierda. Me voy entonces a todos los videos, que como estoy aquí en librería, son los videos hechos por mí, ¿sí? Y como podemos ver, aquí hay un montón, ¿sí? Porque estuve toda una tarde, tuve la suerte, me funcionó más o menos rápido y me gasté, creo que me quedan como para hacer tres videos más, no estoy seguro. Vamos viendo uno por uno de forma bien rápida para que, como te digo, te hagas una idea porque me pareció, ahora sí, ya acercándome más a mi veredicto final, que tiene algunas cosas muy buenas y otras cosas muy por debajo de otros generadores como, por ejemplo, Kling. Aquí, partí probándolo en español. ¿Qué puse aquí? Arquero de fútbol, soccer. Especifico soccer, ya que muchas veces fútbol lo asocia con fútbol americano. Completamente calvo, ¿sí? Quería ser yo. Vestido de rojo y gris, atajando un penal a un jugador vestido de azul, ¿sí? Ahí, claro. Si le pongo, se termina de leer, ¿cierto? Y, bueno, aquí no vemos nada de arquero. No vemos la ropa. Vemos, sí, un jugador de fútbol. Hace un movimiento, sí, más o menos natural. Una imagen bastante bonita. Pero eso, ¿cierto? No era lo que yo le pedí. Y aquí, bueno, hizo dos versiones. Yo le pedí acá abajo. Tienes la opción tú de pedir más de una versión hasta cuatro. También la extensión y todo lo que decía. Si lo quieres hacer de 480 píxeles, aquí vamos a ver acá arriba, ¿sí? 480. Le podría haber pedido hasta 720 con mi plan plus. Y tampoco, ¿cierto? Nada de lo que yo le pedí. Pero bueno, puede ser que en español funcione peor. Como suele suceder con algunos generadores de imágenes y de video. Aquí entonces lo pasé al inglés. Bad goalkeeper, dressed in red and gray. Lo mismo, pero pasaba al inglés. Esto creo que igual lo escribí yo. Quizá a lo mejor está un poco tarzanesco. No se lo pasé a ChatGPT. De aquí para adelante, todo lo demás lo hice con prompts que se los pedí a ChatGPT. Pero también, ¿cierto? Una cosa muy extraña, muy volada. No, no. Ya el arquero ya por lo menos sí es calmo. Pero no. Vamos mal todavía. Aquí, como digo, ya empecé a entregarle prompts que le pedía a otra inteligencia artificial, a ChatGPT en este caso. ¿Sí? Y esto es Esto entonces es un dron que entra a una cancha de fútbol y llega hasta la cancha misma a través de los fans y se queda en un primer plano de la pelota. Sí, más o menos, ¿cierto? O sea, uno estaba esperando algo más cercano al secreto de sus ojos, pero no ocurrió, ¿cierto? Bueno, no importa para los que conocen esa película. Aquí, ya otro, ahora en un formato de reel, ¿sí? De Instagram o de TikTok. ¿Qué le pedía acá? Un dragón que tirara fuego, ¿sí? Que abriera los ojos, o sea, perdón, que abriera la boca, tirara fuego y que después se le prendiera fuego en los ojos. Y la verdad es que no lo hizo, ¿sí? Yo, que eso sí, un detalle importante. Este lo generé porque, mira, si tú te vas aquí al menú tanto al principal como a tus propios videos, acá abajo es donde le ingresa los prompts, ¿cierto? Describe tu video y dentro de esto repasemos rapidito las herramientas que hay. Aquí es para entregarle una imagen, por si acaso, ¿sí? Y está bueno. Los animadores de imágenes y por lo general los generadores de video funcionan mucho mejor al entregarle una imagen que tienen que animar que al generar desde un texto, ¿sí? Los presets son aquí como distintos filtros o estilos, así como tipo globo, mundo globo, no sé si han visto como el mundo hecho una pelotita chiquito, así le dice, balloon world, stop motion, ¿sí? Que es una técnica más clásica, tipo archivo, ¿sí? Que se ve como una cosa entre noticiero o antiguo con algunas rayas, film noir, vamos a ver también ahora ejemplos de esto, y aquí cartón y papel, ¿sí? Papel craft. Vamos a ver como distintas opciones. Acá te da opciones de tamaño, ¿sí? Que en realidad hasta aquí te da solamente tres, que es como apaisado, cuadrado, y esto que es como estilo real. aquí en el plan de los 20 dólares te está dando 720 pixeles o 480, 1080 es solamente si es que ya pagara los 200 dólares, y lo que decía de las duraciones hasta 10 segundos estoy logrando yo, si uno paga los 200 puede ser hasta 20, y ¿cuántos quieres que te haga? 1, 2 o 4 si es que ya paga los 200 dólares, yo le puedo despedir hasta 2. Y lo último que es interesante es esta opción storyboard, porque aunque no ha funcionado todavía de forma consistente, recordemos, esto se lanzó este mismo día que yo estoy haciendo este video, que en realidad se va a subir mañana, en la mañana, pero igual, ahora 9 de diciembre, bueno, la opción storyboard es que tú te genera por sí mismo, vamos a ver aquí lo que pasó acá, cuando yo a este se lo entregué y en vez de entregarle un prompt, le apreté la opción storyboard, él solo desarrolló esto, yo simplemente le pedí un dragón que abriera la boca, saliera fuego y se le prendieran los ojos en llamas, pero al apretar storyboard, en vez de enviar simplemente con la flechita el prompt, Melo partió como en tres partes, podemos ver aquí una descripción bien larga, no la voy a leer ahora como de un principio, después recién viene acá a esto de que el dragón abre la boca y después el dragón cierra la boca y se le prendería fuego en los ojos, o sea, él solo lo dividió en esas tres partes, como podemos ver ya vamos a profundizar también en esto del montaje o de que se puede editar video, no solamente generar, que eso sí está muy bueno, con estas herramientas de acá abajo y se generó este dragón, pero bueno, no quedó muy fino mirando a la cámara, entonces yo lo que hice fue hacerle click, apretar la opción remix que podemos ver acá abajo, que es como hacer una nueva versión de algo que ya se generó y aquí yo le puse esta instrucción así de simple, dragon must be facing the camera, el dragón tiene que mirar a la cámara y bastante bien, o sea, claramente, mueve los ojos hacia la cámara cuando sigue la secuencia y al principio está mucho más centrado y mirando hacia la cámara, o sea, me hizo caso bastante bien, esto me parece que sí está logrado un buen ejercicio, lo que no logró nunca a pesar de que lo describe incluso en la versión storyboard fue hacer que se encendieran en fuego los ojos del dragón, esa instrucción no la siguió, pero bueno, ¿qué tenemos acá ahora? Zoom en un ojo de un reptil, yo lo voy a leer al español pero está entregado en inglés, que parpadea, luego se encienden llamas dentro del ojo y esto lo hice en este estilo film noir, dentro de los presets que vimos antes elegí el film noir que claro, es esto, blanco y negro con cierta estética antigua, pero bueno, el ojo del reptil no, o sea, la piel alrededor es de reptil pero el ojo es muy como humano hasta con pestañas y todo y sí, más o menos, más o menos, sí. Aquí también otro que no me gustó mucho, un stop motion de una mariposa robot o ciber mariposa, sí, más o menos, aquí también con la opción de storyboard le entregué también una instrucción muy corta de un chancho, también se la entregué en inglés, un chancho en un monster track, un cerdo en un monster track y él al pasar, al entregárselo con la opción storyboard en vez de la opción de llegar y entregárselo, lo convirtió en esto, en estas dos instrucciones, partió como las instrucciones en dos y terminó generando este video, yo le pedí el estilo papercraft, cartón y papel craft, sí, parte más o menos bueno, el chanchito parte adentro del auto y termina saliéndose del auto, más o menos, más o menos, todo caso calma, porque vamos a llegar a ejemplos que sí están buenísimos, por si acaso, yo estoy aquí dando toda la experiencia real, uno por uno de todo lo que generé hoy día, porque me gusta contrastarlo con lo que realmente se promociona, que te dicen que no, que aquí sale todo perfecto, no, no sale todo perfecto, pero tampoco es que sea un desastre, aquí hay otros ejemplos que sí, tampoco lograron exactamente lo que yo quería, aquí para que se vea como el estilo archivo, sí, cuando vimos en los presets, sí, le pone aquí como alguna estética, pero no, yo le pedí una ballena roja saliendo del agua y sí, es más o menos una ballena roja, pero como que la cabeza se le convierte en cola, no, ¿cierto? Y por ejemplo, Kling me ha hecho ballenas rojas emergiendo del agua sin problema, o sea, una cosa que podría engañar incluso a alguien en Discovery. Luego, aquí le entregué una foto para que animara de una persona, pero me dijo que no, que no podía animar imágenes o media, digamos, imágenes o videos con gente, esa es una restricción que tiene hasta ahora, como podemos ver aquí, me lo dijo dos veces, o sea, por lo menos hasta ahora debería ser así, aunque en las imágenes de ejemplo que vemos en el home, si me voy aquí de nuevo a recent, más de alguna vez aparece en persona, o sea, aquí vemos un ser humano completamente, aquí también, entonces, yo no sé nuevamente si esto fue seleccionado con anterioridad y le pusieron esa traba ahora, o si en realidad fue una cosa circunstancial del primer día, no lo sé, pero bueno, terminando el recuento, y ahora sí, llegando a lo que me parece a mí muy bueno, le entregué esta imagen que estamos viendo acá de la boca, de esta boca como de un monstruo, que este lo generé antiguamente con el DALI 3, también en ChatGPT, y le entregué una instrucción muy básica, la boca babea y se cierra, y miren lo que sacó, me sacó un monstruo completo, esto sí que lo encontré alucinante, o sea, todo lo que venía más o menos nomás, aquí está impresionante, ¿o no? Yo lo encuentro buenísimo, buenísimo, pero espera, porque ahora viene algo mejor todavía, esto se lo pedí de 5 segundos, como estamos viendo, ¿cierto? no hace falta contarlo, es bastante breve, sí, bueno, después fui probando también otras cosas que no funcionaron tan bien, pero aquí ya llego a la herramienta que quería mostrar de ir alargando los videos, entonces, ¿qué fue lo que hice acá? A la secuencia original le agregué 5 segundos más y le entregué una instrucción que podemos ver aquí, Storyboard, el monstruo, está en inglés, yo lo estoy traduciendo al español, el monstruo levanta una mano que está sosteniendo una pelota de fútbol, mira, nada de malo, o sea, y ahora el video dura 10 segundos, partimos de esa foto de la boca, solamente de la foto de la boca y él ya me sacó un monstruo peludo entero adentro de un ambiente, en ese una especie de casa o sótano y le metió una pelota de fútbol, ahora, ¿qué pasa si yo en vez de una pelota de fútbol hubiese pedido otra cosa? por ejemplo aquí, ¿qué fue lo que le pedí acá? una lámpara, ¿sí? entonces, aquí él se acerca, cambia la toma, mira, todo lo que es esto se alarga y ya no está con la pelota de fútbol, ¿cierto? los primeros 5 segundos son los mismos, pero los segundos 5 segundos cambian y aparece la lámpara, yo lo encuentro pero muy, muy bueno, muy, muy bueno, un tercer ejemplo, aquí cambié la lámpara ahora porque de nuevo levantara la mano y tuviera un orbe azul brillando, mira, y mira la luz en las manos, mira, no sé, este me parece que está muy, muy, muy bueno, muy bueno, o sea, partió de la foto de una boca y mira lo que me está haciendo, no, maravilloso, maravilloso, entonces, por aquí te voy creyendo de que claro, efectivamente, Zora va a dar mucho que hablar y posiblemente en un tiempo más va a valer mucho la pena pagar esos 200 dólares, quizás solamente un mes y hacer tu videoclipo, tu cortometraje, por ahora está claramente en fase de mejora, pero veamos otro ejemplo, a la misma secuencia de antes yo ahora le puse la opción de las que te dije acá abajo o que hemos visto aparecer acá abajo de hacerle un corte, ¿sí? o de hacerle un remix, esto que aparece acá abajo, un recat y tú al irte a la herramienta de recat te vas a esto que te estoy mostrando ahora y te permite acortar, ¿sí? si tuviera, si yo pagara los 200 dólares podía alargarlo hasta 20 segundos pero eso no me lo da, si parto con un video de 5 me permite alargarlo hasta 10 que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero si también puedo cortarle un pedacito más acá y darle una instrucción para el principio, ¿sí? que ahora no lo voy a hacer porque como digo está funcionando bastante lento, pero ¿qué fue lo que sí que sí que sí se logró con este mismo anteriormente? si voy a cerrar acá vamos a descartar esto esto yo ya lo hice claramente podemos ver, ¿cierto? cómo cambió acá la misma escena del monstruo ahora, ¿qué fue lo que hice? la descargué, se la volví a entregar o incluso lo puedes trabajar directamente achicándolo como vimos recién y ahora le cambié el comienzo ahora ya no parte desde la boca, ¿sí? ahora parte desde como un poquito, unos 3 segundos más adelante y esos 3 segundos los cambié por esto, por la casa iluminada desde fuera no quedó tan bien integrada la secuencia la verdad pero se entiende, ¿cierto? y claro, y las manos también podemos ver que los muertes tienen 6D bueno, un monstruo no es tan terrible pero bastante bueno me parece a mí muy, muy bueno aquí otro ejemplo aquí le pedí que levantara una mano con el orbe azul y después que levantara una mano con un orbe rojo y aquí como que no le salió tan bien sí, sí aquí como que se tupió un poco pero bueno lo que sí falló por completo y esa opción también te la da como vimos aquí recién en las herramientas de acá abajo cuando uno le pone el más solamente te deja subir una imagen, ¿cierto? pero si tú te vas a Storyboard de la nada digamos desde cero sin pasarle nada todavía vas a poder entregarle aquí dice entregame una imagen o un video o también una instrucción escrita, ¿sí? pero aquí ya le vas a poder entregar un video tuyo bueno si este video fue generado con el mismo Zora lo va a continuar bastante bien como acabamos de ver estos ejemplos pero si este video fue generado con otra inteligencia artificial no al menos esta es la experiencia que yo tengo este elefante de fuego algunos de los que siguen el canal lo conocerán porque lo usé en un videoclip que se llama de hecho el elefante de fuego lo pueden buscar aquí mismo y lo hice con Kling ¿cierto? y me parece que está hermoso bueno se lo entregué aquí a Zora pidiéndole que hiciera una continuación que metiera un auto rojo y que luego el elefante lo pisoteara bueno mal ¿cierto? o sea el elefante es otro elefante ni siquiera es de fuego ¿qué pasó acá? claramente los videos que uno le entrega que no fueron generados con Zora los convierte a un problema escrito ¿cierto? típico lo reconvierte a un problema escrito y después lo vuelve a reconvertir a video y por eso no tiene ninguna coherencia a menos que sea algo muy genérico no sea una pelota roja sin nada más que se yo así que bueno yo en pocas palabras mi veredicto es que todavía no vale la pena pagar esos 200 dólares es harta plata pero en cuanto afinen algunos detalles esto de poder ir continuando el video de poder ir alargando los 5, 5 segundos más 5 segundos más y si eso te permitieran hacerlo en una sola secuencia de 1 hasta 3 minutos y no tener que estarlo cortando y subiendo cortando y subiendo yo creo que sí ahí cuando llegue ese momento va a valer de todas maneras pagar esos 200 dólares por lo menos un mes y sacarle todo el jugo si llegaste hasta aquí te invito a poner en los comentarios que te pareció esta primera revisión de Zora y a suscribirte o a hacerte miembro de este canal si me quieres apoyar de esa manera usa la inteligencia de Zora ¡Gracias!